El Rang y Moda de la Semana Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este moloneado me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Conte pa' mí, que desde hace rato Tú no tienes gato y yo te quiero Olvidame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a ti Eres una mala costumbre Y siempre te veo Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta Ya estoy aquí, tan enamorada Somos dos, fuimos dos enamoradas Pero no puede comer, boom, boom, come, boom, boom Tiene miedito que, dime, tiene miedito que Dime si tiene miedo La noche, la noche fue A lo que ya no puedo explicar Y ahora quieres que me ponga ropa, cara Valenciaga Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor solamente Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Dime ya por qué Dime por qué So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me Y yo me enteras, se nota cuando me va Ay, donde no Baby, me gustaría comerte el día completo Otra vez el bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo El ranking de moda te mueve Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana ¡Anótala!